Prácticamente una cumbre de la educación para obviamente entre todos los sectores, entre todos los actores pues podamos ver lo mejor o lo adecuado para poder actualizar y renovar lo que es la educación en Bolivia. Sabemos que algunas cosas, sabemos que es necesario prácticamente reformar el tema de la educación, nosotros estamos totalmente de acuerdo de aquello que hay que actualizar la educación, no podemos seguir recibiendo pues la educación que hemos recibido hace 30 años, lo hemos visto las falencias que tienen algunos maestros en el tipo de COVID, cuando algunos profesores no podían ni siquiera manejar las plataformas digitales, entonces esto obviamente preocupa al sector obrero, obviamente vamos a seguir llamando al diálogo como sector obrero, como central obrera departamental, como central obrera boliviana, también se lo ha hecho y se lo está convocando para que obviamente se presenten a estas mesas y puedan ellos ahí plantear todas sus molestias y todas sus... ¿Apoya las medidas que está asumiendo ahorita? No, nosotros siempre hemos dicho que no vamos a apoyar ninguna medida que vaya en contra de la población, en este sentido nosotros más bien vemos una actitud política por parte de la dirigencia que inclusive está perjudicando no solo a los estudiantes, sino también a sus propios compañeros trabajadores, porque el Ministerio de Educación ya ha anunciado que se les va a descontar, entonces obviamente esto nos llena de preocupación porque van a ser afectados sus propios afiliados. ¿Pero no de acuerdo con la nueva malla curricular entonces? No, creemos que se tiene que debatir, se tiene que estudiar, se tiene que... Por eso nosotros como sector obrero hemos planteado que se realice una cumbre de la educación, donde ahí obviamente podamos decir qué es lo que está mal, qué es lo que falta o qué es lo que está de más en la actual malla curricular. El 2022, el impulso al sector agropecuario fue nuestra prioridad. El CEDAC transfirió tecnología y brindó asesoramiento para mejorar la producción agrícola. Se logró controlar varias enfermedades del agro y se desparasitó más de 14.000 cabezas de ganado. El PERD trabajó en la reforestación de más de 1.000 hectáreas. El CEDEGIA realizó un inventario de nuestros recursos hídricos y habilitó más de 40 nuevas hectáreas productivas con la presa Calderas. El Proyecto San Jacinto apoyó a más de 2.000 familias regantes y con el ProSol se inyectó más de 51 millones de bolivianos a más de 22.000 productores agropecuarios del departamento. Así, reactivamos Tarija. Rendición de Cuentas 2022 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija Óptica Le Monse Nos encontramos en la ciudad de Tarija en la ubicación más céntrica, a 20 metros de la Plaza del Azúcar, sobre la calle Colón, entre Madrid y 15 de Abril. Trabajamos con todas las variedades, blancos, antijer, ex-glue y policarbonato. Con variedad de marcas y los mejores precios. Contamos con venturas de pasto, acetato, engomadas y de metal. Te ofrecemos garantía de un año y mantenimiento de ir por vida y en tan solo 20 minutos te entregamos tus lentes. Óptica Le Monse, la mejor óptica para cuidar tus ojos, la mejor opción para cuidar tu salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!